¿Cómo hiciste para cambiar a Cabral? Me fui a Perú, me metí en el Cusco un año, solo, a saber qué quería, a ver si abrigaba qué cosas realmente quería, a ver si podía sospechar quién era yo, y fue un segundo nacimiento, el primero decidido por mis padres, el segundo decidido por mí. Ajá, ¿y cuánto tiempo estuviste en Cusco? Un año. ¿Un año? Un año. ¿Suficiente? ¿Cómo? ¿Suficiente? Sí, porque estaba solo, no había ninguna distracción, estaba en una zona, bueno, tú conoces, de una energía extraordinaria, donde hubo una cultura extraordinaria, en un paisaje extraordinario, al vecino de una obra, una de las obras arquitectónicas más importantes de la humanidad. Es cierto. Y salí feliz, y empecé a ser Facundo Cabral. Qué belleza. Y mirad, hasta qué punto fue el hallazgo, que yo creo que nunca voy a poder superar las canciones que nacieron en esa época, las canciones, no soy de aquí ni soy de allá, es de esa época, pobrecito mi patrón, es de esa época, yo no vendo, yo no compro, es de esa época, son mis mejores canciones, yo podría haber dejado de escribir en ese momento porque nunca llegué a decir tan claramente lo que quería decir. ¿Esas escribieron en el Cusco? Casi. ¿Casi en el Cusco? Sí, sí. ¿Yo no vendo, yo no compro? Sí, directamente en el Cusco. Porque pensaba, hablé un día por teléfono con mi madre y me dijo, mirad qué interesante, si no te hubieras ido del pueblo y si el jesuita no te hubiese enseñado a leer y escribir, ¿qué cantarías? Mirad qué interesante la propuesta. Me ubiqué en ese que era, pero antes de salir, Analfabeto y escribí la que creo que es, sí, indudablemente mi mejor canción.